Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta sesión de Club de Lectura de Planeta Fácil. Espero que hayáis tenido unas felices vacaciones, a pesar de esta crisis que estamos teniendo hoy en día sobre el coronavirus. Aspadeza 1, ¿qué tal os ha ido las vacaciones? Aspadeza 2, ¿dónde pone Aspadeza número 2? ¿Qué tal las vacaciones? Aspadeza 3, encender el micrófono, ¿qué tal las vacaciones? Aspadeza 3, encender el micrófono, por favor, ¿qué tal las vacaciones? Si no podéis escucharme en el momento, por favor, escribidme en el chat cuántas personas sois hoy en el Club de Lectura, para anotarlo, por favor, en asistencia. Como sabéis, en el chat, lo tenéis abajo, en la esquina izquierda, un bocadillito de color blanco. Bueno, vamos a empezar ya el Club de Lectura de Planeta Fácil. Como todos sabemos, hemos leído estos días, tiempo atrás, el libro de la principita, que es de Planeta Fácil. De Planeta Fácil, que es un libro muy emocionante, por cierto. Hola María José, ¿qué tal? ¿De dónde eres? Para activar el micrófono tienes que pulsar uno de los iconos redondos de abajo que hay de la pantalla, que es un micrófono, para poder hablar y poder comunicarte con nosotros. Hola María José. Hola. ¿De dónde eres? De nada. Mira aquí. ¿Cuántas personas sois? Una. Una, bien. Lo que vamos a hacer es, para lo que se están incorporando ahora mismo, vamos a leer La Principita. Y vamos a leer un capítulo, ¿vale? ¿Vale? Sí, sí. Lo que voy a hacer es compartir pantalla en mi ordenador, para que lo podáis leer, el capítulo que corresponde. Hola, Omigwar, ¿de dónde eres? Dime nada. No, aquí no es Omigwar. Omigwar, por favor, enciende el micrófono, por favor, para poder conectarte. Es un icono que hay abajo de la pantalla de un micrófono. Hola, Omigwar. Hola, ¿cómo sois? Yo he ido. Hola, ¿cuántas personas sois? Muchas. Muchas. ¿Cuántas, para anotarlo en la asistencia? Seis. Seis. Bueno, lo que vamos a hacer, Omigwar, es leer, leer el libro de La Principita de Club del Planeta Fácil. Lo que voy a hacer es conectar, compartir pantalla en mi ordenador, para que lo veáis qué capítulo estamos leyendo, ¿vale? Vale. Vale. Bueno, vamos a empezar. Voy a compartir y avisarme que se vea mi escritorio. ¿Dónde está? La Principita. ¿Qué es esta? ¿Qué te he hecho? A ver. La Principita. ¿Qué es esto? Planeta 3, los ancianos, ¿qué hacen? Sí. Avisar, lo voy a compartir con mi ordenador, para que lo veáis mejor. ¿Pero puedo escuchar? Avisarme cuando se vea, capítulo y todo. Ahí. Ahí. No. No. Ya. No, todo. ¿Cómo lo vas a escuchar? ¿Cómo lo sé qué le va a hacer? Un momento. ¿Cómo lo sé qué le va a hacer? ¿El capítulo? Ya. Era el capítulo 4, parte 1. Es el capítulo 4, parte 3. Parte 3, esa es. ¿Cómo se llamaba el título? Aquí está. Aquí. ¿Ese ve? Sí. Vamos a agrandar un poquito la pantalla para que se vea mejor. Pues esto no es lo que le va a hacer. Bueno, empieza a leer el Club Aspareza número 1. A leer el capítulo. ¿El planeta 1? No. El planeta 3. Los ancianos que hacen personas. Tengo la pantalla compartida. Es el Club Aspareza número 1. Que lo lea. Ajá. Abrir el micrófono, por favor. Sí. Amén. 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 en su parte si bien conmigo hasta un planeta nuevo el suelo de aquel planeta era un tablero de acertar eh, as pareza número 2 que lo que podéis comenzar a leer sus piernas se parecían sus ojos se parecían sus piernas se parecían sus piernas se parecían sus piernas se parecían todo en ella se parecía y ninguna destacaba por encima de otra en cada cuadrado blanco había justo 9 hombres que eran iguales entre sí nadie se movía cada 14 minutos exacto un hombre salía de un cuadro de un cuadro blanco examinaba varias mujeres y el cuadro negro erigía una recogía la mano y juntos abandonaban el planeta eh, as pareza 3 podéis comenzar a leer entonces entonces una nueva pareja salía en un edificio que es alto que estaba en el centro del planeta hubo 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 nombres de hombres y una mujer igual a todos los mails que ocupaban igual que la pareja que se había la sala desde este insercicio se arregló hoy que se ya estaba inocidado la precipa entró por oscuridad se encontró se encontró una sala grande con una luz y desvado a cada lado de la sala había una mesa de próxima mesa había un hombre un asiano y detrás un asiano con parte de corto como fiel había cien sabés barba femenina estrellas estrellas el asiano de hombres con las pistas y y y el saro saro cervera te toca y saro cervera te toca puedes abrir el micrófono está con estoy compartiendo pantalla no se te ve no voy a voy a hacer un poquito más pequeño a ver si se ve ahora se ve ahora saro se ve ahora la pantalla perdona saro cervera se escucha sasas creo que creo que tiene problemas saro cervera en conectarse lo va a leer maria jose maria jose puedes abrir el micrófono por favor no venga venga se ve se ve la pantalla si no se ve el texto puedes leer el texto es esto con parte de pantalla ahora detrás de detrás de la otra mesa había una mujer muy anciana y detrás de la anciana había una estantería con partes de cuerpo de color piedra había pines desfiladas pecho brazos cadera las ancianas creaban mujeres con las piezas de este sentiría puedes seguir leyendo es que tenemos la pantalla aquí tenemos que cerrar el vídeo para poder levantar eso y la gente trabajaba en ciencias sin descanso seguían siempre siempre los mismos pasos escoger un torso un torso clavar los brazos clavar la pierna encajar la cadera encajar los genitales cada uno me cogía la pieza de estantería nunca me quedaba la pieza de la estantería padre cegri valladolid os toca a vosotros podéis atender el micrófono buenas tardes buenas tardes cuanta persona sois una padre cegri valladolid cuanta persona sois una una bueno podéis continuar podéis continuar vosotros leyendo estoy compartiendo pantalla se ve se ve en mi pantalla vamos ya va ese proceso duraba 14 minutos exactos cuando una nueva pareja estaba lista esa pareja pues comenzaba su viaje les dejaba sitio libre en la tablero de ajedrez a veces el haciano o la haciana trabajaban a una pieza a la basura la precipita entendía por qué trabajaban piezas a la basura y le preguntó al anciano por qué has tirado esa cabeza por qué no tiene barba y por qué lo has tirado la mano es por qué es muy pequeña por qué es para estar el cuerpo de una de un hombre esto por qué lo tiras pero no lo lo ves es una mamá y los hombres no tienen mamás ahora le toca el turno a Omiguar Omiguar os toca a vosotros si tú estás ahí cerca la principita comprendió por qué todas las personas del tablero eran iguales a la principita le parecía que la anciana tiene una idea de hombre y de mujer muy aburrida y entonces sonrió con picardía se le había ocurrido una idea genial recuperó piezas de la basura y la cambió por las piezas que los ancianos se lesionaban los ancianos estaban tan concentrados que no se daban cuenta del cambio y seguían su trabajo como si nada lo primero que cambió la principita fue una mano creó una persona con dos manos izquierda izquierda a la principita le dio un ataque de risa principita bueno tengo que practicar más se dijo a sí misma a ver cuál es el próximo club que le tenga a ver hola marta garcía qué tal puedes encender el micrófono por favor para tener el micrófono que pulsar un icono que hay abajo de todo de la pantalla hola marta garcía hola buenas tardes hola buenas tardes de dónde sois a ver nosotros somos de la habitación de madrid sí de acuerdo y por primera vez nos conectamos al club de lectura sí cuántas personas sois somos seis personas seis bueno ahora 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 os vais a leer vosotros estoy compartiendo pantalla desde el escritorio mío vale una cosquilla hemos puesto marca marcía por poner un nombre pero marca vacía es la persona que va a leer ahora sí sí vale nos acabamos de conectar porque hemos tenido muchos problemas para conectarnos pero no sabemos por qué página vais si vamos por la página 55 vale estoy compartiendo pantalla con mi ordenador de acuerdo esto es sí aquí estamos eres Antonio Hinojosa ok ok gracias soy María César Globo la educadora de las actividades culturales de Fundación Betesda sí sí de Belizana vale vale ya estamos por aquí y así la principita ayudó es por ahí sí efectivamente es esta sí así la principita creer personas nuevas creer personas nuevas creer personas nuevas que tenían cuerpos sorprendentes Y muy hermosos Puedes seguir leyendo Que tenían pecho Y penes No, es que esto es mejor con ordenador Otras que tenían barba Y pepes anchas La implicación es que tú solo le das aquí Y allá Y ves las otras personas Pero si no ves nada Nada Deberías de verle la paga a tu bello Sí Pero escucha Peinaba la confusión Las personas Nuevas les daba igual Estar en los cuadrados blancos O en los cuadrados negros Las personas nuevas Se observaban las zonas A las otras y descubrían su belleza Las personas veteranas Se acercaron a las nuevas Pocas poco a poco Lo desconocido Lo desconocido da un poco de miedo al principio Y al final también descubrieron Que los cuerpos diferentes son bellos Después de un rato A nadie le importaba estar en un cuadrado negro O en uno blanco Todos se movían Por el planeta con libertad Ahora a ver Ahora a ver que le toca el club lectura Ahora le toca a Aspace la cantera Hola Aspace la cantera ¿Cuántas personas son? ¿Cuántas somos? Uno Uno Bueno Uno Podéis continuar vosotros Disculpa ¿Quiénes sois? Las cabezas Nos tenemos que ir Que salen dos cortes ahora Vale Vale Hasta la próxima Vale Nos vemos Al próximo club de lectura Sí, sí Sí Ahora Aquí en el Aspace La cantera La cantera Para que se vea mejor Estamos en la página Aquí en la cincuenta y siete Venga Sigue Venga Aspace Aspace La cantera Suscribieron Para que se hagan En su tabaco Pero dejando de cansar Con los ancianos Y se retiraron Y se retiraron Adivinados Y llevaban tantas Haciendo personas Que habían Perdido La cuenta Y se llenaron Y se llenaron De paz Se tumbaron Pero Se llevaban A descansar La descripción De personas Las personas Van a estar Todas Contándolos Y me quedamos Y se retiraron Recuperaron 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 Piezas Recuperaron Piezas de la basura Desde entonces las entidades son diferentes diferentes bien, Saro Cervera ahora sí ahora sí veo la piscita va la piscita estaba emocionada le contagia contagia la felicidad y de todas esta persona porque la piscita se contara como el miedo a la inseguridad va a seguir su camino cuando encontró un momento detrás él es un héroe pero sólo como no y que parecía y lo y que se 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 cambió de ropa ya ahora ya hemos terminado de leer el capítulo la parte 3 del capítulo 4 del de la principita ahora mismo os voy a hacer unas preguntas charo cerveza charo cervera qué tal te ha parecido este capítulo muy bien muy bien muy bien muy chula parecen y valladolí qué tal los ha parecido este capítulo bien bien el micrófono y mónica muy bien me ha gustado mónica qué tal te ha parecido este capítulo bien muy bien maria jose qué tal te ha parecido este capítulo muy bien muy bien muy bien de algo de lo que te ha parecido o mi guard qué tal os ha parecido este capítulo muy bien muy bien as pace la cantera qué tal os ha parecido este capítulo muy bien muy bien marta marta garcía de betesda qué tal os ha parecido este capítulo muy bien muy bien genial todo es muy contento me alegro de poder contestar con gente como vosotros ahora la segunda pregunta qué parte os ha gustado más de este capítulo charo cervera qué tal me ha gustado por la ella está muy bien por el tacto sola y te ve mucho de arte ella y eso pasa eh se padecer y que te parte del capítulo os ha gustado más que que la principita ha ayudado a los océanos mónica qué tal qué parte te ha gustado más de este capítulo pues también a mí me ha gustado a mí me ha gustado todo y me ha gustado también comparto la opinión que ha dicho ella que la principita ayuda a los ancianos maría jose que parte que parte del capítulo te ha gustado más maría jose que parte que te ha gustado más de este capítulo no 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 los no 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 y ahora voy a ir a última pregunta qué tal os ha parecido el papel de los ancianos en este capítulo charo cervera me ha gustado por la duración específica esta pasta el padre cegri bailadolí qué tal os ha parecido el papel de los ancianos en este capítulo bien mónica qué tal te ha parecido el papel de los ancianos en este capítulo es muy importante en maria josé que tal os ha parecido el papel de los ancianos en este capítulo bien también o miguar qué tal os ha parecido el papel de los ancianos en este capítulo es muy importante muy bien las paces salamanca las paces con la cantera salamanca qué tal os ha parecido el papel de los ancianos en este capítulo de la cantera bien marta garcía que tal os ha parecido de veces da el papel de los ancianos en este capítulo bien ahora bien hayamos acabado hacer las preguntas ahora os voy a decir la próxima fecha del club de lectura es él voy a compartir es voy a decir la próxima fecha y es y es la el próximo fecha es él y el 23 de septiembre y a las cuatro de la tarde y vamos a leer la cuarta parte del capítulo 4 del principito al darte que chico de la brindó de la principita perdona y la cuarta parte del cuarto capítulo de la principita a los clubes que se hayan ido en ese momento lo que vamos a hacer es es grabar la con la con me va grabar las reuniones de club de lectura y lo vamos a publicar en el canal de youtube de plena inclusión gracias a todos por haber asistido a esta primera sesión de club de lectura después de las vacaciones de de verano no no vemos no vemos todos y todas el día 23 de septiembre a las 4 de la tarde a los que se conocen en canarias hora en canarias a las 3 de la tarde gracias a todos por habernos conectado y nos vemos el próximo día día 23 de septiembre a las 4 de la tarde a las 4 de la tarde ya te lo sacaré yo hasta luego a todos gracias gracias a todos adiós 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 chicas hasta luego adiós 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 adiós